el producto que más me sorprendió y el que mejor me hizo porque me salía hasta sangre de las axilas con los spray con los rolonera picazón dormía y me picaba la noche el cuerpo necesita transpirar necesita respirar esta zona es una zona donde el cuerpo respira y necesita que esté liberada entonces nuestro usante es una fórmula también que me la dio una chica venezolana que es espectacular porque transpira sin olor puedes transpirar un montón y la verdad que eso me reguló mucho también a mí yo transpiraba muchísimo más cuando tapaba esta zona y una vez que liberé esa zona es como que no transpiro tanto ahora el cuerpo de alguna manera necesitaba como respirar y respiraba a través de la cara respiraba a través de la espalda, del pecho entonces por ahí es como que hacía una explosión y una vez que la liberé eso me reguló muchísimo esa cuestión entonces es una crema que lo hacemos en base a aceite de coco fécula de maíz piedra de alumbre los antitranspirantes con aluminio te tapan como les expliqué un poco esta zona los poros y es como que nada no transpirás no sentís olor ni nada y el cuerpo queda ahí no sabe por dónde respiramos no